Evelyn Fernández es una generaleña radicada en Canadá, vecina del Quemado de Cajón. Ella fue elegida para participar en el Señora Globe 2020 y representar a Centroamérica en este certamen que se realizó en China el pasado 7 de diciembre, donde reúne a señoras de todo el mundo. En el certamen hay diferentes reconocimientos y Fernández recibió el de Mujer de Negocios del Año por su destacada labor en el campo de la belleza, como dueña de una de las estéticas más sobresalientes en suelo canadiense. Durante la competencia tuvieron que realizar una serie de actividades y diferentes shows, con los cuales acumulaban puntos para la noche final, visitaron sitios representativos de la cultura china y tuvieron que enfrentar algunos retos. Afirma que aunque no ganara la corona, se encuentra muy feliz por ser reconocida como una mujer emprendedora y con el solo hecho de haber participado de esta gran experiencia de alto nivel, una vez más demostrando que no hay edad para cumplir los sueños. Las mujeres de Pérez Celedón se abren paso a nivel internacional, dejando el nombre de nuestro cantón muy en alto.